Música Sale de noche, viste de negro, traje de cuero, zapatos de tacón Una pantera que va de caza, cuando despunta la luna llena Siempre va sola, no necesita, la compañía de ninguna otra chica Que le haga sombra, en el ataque, cuando te mira y hace a quemarte Me debes creer cuando te digo, que salta atención amigo mío Es una loba, que colegia un amante, la niña de diamantes En busca de otra presa va Es una loba, que colegia un amante, la niña de diamantes En busca de otra presa va Es peligroso tenerla cerca, es un suicidio bailar con ella Y entonces ya no habrá, manera de escapar Y así en su revés, te perderá Me debes creer cuando te digo, que ya no hay marcha atrás amigo mío Es una loba, que colegia un amante, la niña de diamantes En busca de otra presa va Es una loba, que colegia un amante, la niña de diamantes En busca de otra presa va Loba, 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 loba Sí Loba, loba, loba Loba, loba, loba Sí Loba, loba, loba Es una loba, que colegia un amante, la niña de diamantes En busca de otra presa va Es una loba, que colegia un amante, la niña de diamantes En busca de otra presa va Es una loba, que colegia un amante, la niña de diamantes En busca de otra presa va Es una loba, que colegia un amante, la niña de diamantes En busca de otra presa va Es una loba